A Laura, una vecina del barrio Asociación Obrero Textil, que fueron los que convocaron a esta, o participaron, mejor dicho, de esta reunión ayer del Foro de Seguridad. ¿Qué tal, Laura? Hola, buenos días, Danilo. ¿Cómo estás? Gracias por habernos atendido. Por favor, un placer. A ver, contame, en principio, bueno, ¿qué sacaste en conclusión de la reunión de ayer? Bueno, realmente, Jorge Podestá y las personas de la fuerza policial que estuvieron y otro chico que está con Jorge Podestá, que ahora no me acuerdo el nombre. Emanuel Quiroga. Ahí está, muchas gracias. La charla fue muy rica y productiva entre ellos. Lástima que nosotros habíamos citado a las tres fuerzas. En las tres fuerzas era Intendencia, Foro de Seguridad y Comisaría, el vocal comisario en este caso, y de Intendencia no fue nadie. Un mensaje creo que serían nueve menos veinte de la noche que decía, disculpen, los acompaño, estoy con todo. O sea que, eso fue todo lo que recibimos nosotros por parte de la Intendencia. Ni siquiera escuchar. Porque no sabían si solo la problemática era seguridad. En este caso había un montón de cosas para plantearle a la comuna y para plantearle al foro de seguridad. Cosas que escapan hasta el foro y hasta el... Porque, digamos, si vos tenés, qué sé yo, no sé, un problema de luz, no le vas a ir a decir al comisario que te arregle un farol, ¿no? Correcto. Exactamente. Eso nos pasó anoche. Todas las dudas y todos los planteos que nosotros teníamos los pusimos arriba de la mesa, aunque no tuviese quien nos tenía que escuchar. Y se lo dije a Méndez, que fue el que fue en representación del comisario. Sí. Un señor muy correcto. Nosotros necesitamos, si ustedes no tienen móviles, no tienen nafta, no tienen personal, bueno, que la comuna nos ponga una alarma comunal, vecinal, para todos, para estar resguardados, para espantar al que se acerca. Eso no se lo tenía que plantear a él. Eso me lo tiene que dar la comuna, no el comisario. Porque no depende del comisario. Y la seguridad de todos no depende solo de la policía. Depende de las tres fuerzas. Esto para nosotros, por lo menos, es una humilde opinión, lo que correspondía era que las tres fuerzas estén alineadas para actuar como corresponde y en conjunto. Porque si no, lo que se consigue es un efecto teléfono descompuesto. Bueno, así fue. Podestá, muy predispuesto, la policía, de hecho, el 14 de junio se va a hacer una reunión en mi casa. Mendes pidió que sea en un domicilio particular para conocer a todos los vecinos y ver bien la manzana. De hecho, ellos ya saben, yo les dije, los puntos ciegos que hay en la manzana. Claro. Donde la luz no da y donde generalmente son la mayoría de los robos. Ellos saben, Podestá también lo sabe. Sabe el problema que tenemos con las calles. No podemos salir, nos quedamos encajados. Pero eso no es un problema de Podestá. La cámara de seguridad de la esquina la rompieron. Bueno, según Podestá pidió arreglarla, nadie le da bolilla. Eso tampoco es un problema de Podestá. Cambiaron todas las luces LED, está bien, está bárbaro, baja el consumo. Pero no se ve nada. Entonces, esto era algo para charlar en conjunto, como nosotros lo pedimos. Y no lo pedimos de... ¿Ya lo habían solicitado incluso con anticipación? Sí, por supuesto. ¿Vos te acordás que cuando fue esa ola de saqueos que... Sí, sí. Bueno, yo te comenté, íbamos a hacer una nota. La nota se hizo, se firmó por todos los vecinos y se presentó. El día que se fue a presentar la nota, que fue la esposa de Guido, no recuerdo el apellido, es el chico que trabaja en el supermercado, Matías, le dijeron que vaya a las 8 de la mañana que la intendenta la iba a recibir. Bien, gracias. Dejó la nota la secretaria. De esa nota surge que Podestá reconoce el apellido de Guido y va hasta el supermercado y convoca esta reunión. Con las tres fuerzas. Bien, gracias. Dos fuerzas y nosotros. ¿Quién es el que manda el mensaje ayer? ¿Alguien de algún funcionario en particular? Sí, sí, sí. Fue un funcionario el que tenía que estar en la reunión, el que fue convocado para la reunión, que lo convocó el señor Jorge Podestá. Nosotros no convocamos a nadie porque nosotros nos llamaron para que vayamos a la reunión. ¿Entendés? Y la reunión era Intendencia, Podestá, Policía. El que no fue fue el señor Martín Cárdenas. ¿El presidente del Consejo Deliberante? Sí. Triste como ciudadano que no te escuchen. Triste como ciudadano que no te escuchen. Además hay algo puntual que lo acabas de decir y creo que es claro. Pero digamos, el foro los recibe, la obligación de alguna manera es, bueno, trabajar con ustedes, tratar de encontrarles el lugar, el momento, escucharlos, canalizar todos sus planteos. La policía estaba representada por el subcomisario Méndez que operativamente puede contarles cuál es la situación y demás, pero digamos, todo lo que resta debe haber un funcionario. Más allá de que también Cárdenas, digamos, es el presidente del Consejo, pero digo, por ahí es el único que puede llegar a tener el anexo con un funcionario. Yo ahí debería haber estado sentado un funcionario de gobierno, ¿no? Correcto, correcto. No tampoco el presidente del Consejo Deliberante. Exacto, correcto. Le tocó a él, o sea, lo invitaron a él y él no vino. Le tocó a Cárdenas, pero puede haber sido Pepe, Luis, Juan, cualquiera, pero tenía que haber habido un representante. Totalmente. Y si Cárdenas no estaba a la altura de la situación, Cárdenas misma tendría que decir, discúlpenme, chicos, llamen a fulano. Esto se soluciona con esta persona. O tiene más alcance que yo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, claramente. No es Cárdenas o... ¿Me entendés que no voy contra la persona? Voy que, de una u otra manera, si él no llegaba, alguien tendría que haber estado. No disculparse 40 minutos después, porque eso también está mal. La reunión era a las 8 de la noche y a mí el mensaje me lo mostraron, creo que 9 menos 20. Eso también está mal. Porque tú hablas de que no quisiste ir, no que se te hizo tarde. Eso te iba a preguntar, digo, ¿por qué ustedes creen que por ahí un tema tan importante como es este no tiene la prioridad que se merece? Me encantaría darte la respuesta y no la sé. Te voy a dar la respuesta con lo que yo opinaba y me toca vivirlo en carne propia. Antes veía por el Facebook, yo vivía en calle de asfalto, con todo, nunca pasaba nada, me mudé aquí. Pero desde ese lugar yo veía a la gente que ponía las fotos con el barro, que no tenía esto, que no tenía aquello, que le robaban. Y yo decía, están olvidados, están olvidados, nadie se ocupa de esta gente. Se van a acordar de ellos en campaña. Y ahora me toca vivirlo en carne propia. Los que tenemos problemas no nos dan bolilla, somos olvidados. No nos escuchan, no les interesa. Ni a este ni a ningún gobierno, no les interesa. La letra chica no le gusta a nadie. ¿Me entendés? Es muy triste, pero es real. Desgraciadamente, cuando vos tenés problemas, esos problemas después se tapan con otras cosas. A nadie le importa. Yo tengo una nieta con discapacidad motriz. Y no podemos salir de mi casa. No tenemos vereda y no tenemos calle. Y la esquina de Malavia se llena de agua, entonces ni en bicicleta ni en cochecito. Mi nieta no camina. Mi nieta tiene que ir sí o sí a UPA o en cochecito. ¿A quién le importa? Que no podemos salir. Si no tenés auto, no salís. Y si tenés auto, te quedás encajado. Por ende, si llueve, mi nieta a la escuela no puede ir. Y no es una nena que si se pierde un día, como otro chico, no pasa nada. Se pierde mucho. Tiene 16 cirugías cerebrales. Y no puede andar en la bicicleta y no puede andar en el cochecito. De hecho, mi hija ya se cayó en la bicicleta con mi nieta y su casquito por el barro. ¿A quién le importa eso, Danilo? ¿Quién lo ve? Nadie lo ve. Solamente lo que los sufren. Exactamente. Por eso te digo que somos los olvidados. Somos los que nadie ve. Y a los que nadie le importa. ¿Me entendés? Desgraciadamente. Y insisto, insisto, y perdón, y quiero que esto quede recontra claro. No tiene ni un gramo de tinte político mi comentario. Sea este, sea quien fuese, siempre es lo mismo. Ojalá que la reunión del próximo 14 con los vecinos allí por lo menos vaya encontrándole una solución al menos al tema de la seguridad. Y si querés, Laura, para los vecinos que te están escuchando, de ahí del barrio, ¿a qué hora va a ser la reunión? El 14 de junio a las 21 horas en mi domicilio. 21 horas. Estaremos atentos a lo que resuelvan allí. Y yo te agradezco, como siempre, por la gentileza que tenés de atentos. No, por favor. Un placer hablar con vos y yo te agradezco. Porque quizás así alguien escuche, quizás así a alguien le dé vergüenza, ocupar un cargo, cobrar y no hacer. O no escuchar. Sencillamente no escuchar. Creo que es lo peor, no escuchar. Porque a veces no hacer es por falta de recursos. Pero no escuchar es falta de interés. Te agradezco muchísimo. Un beso grande, Laura. Enorme. Igualmente para vos, que tengas un muy buen día. Vos también. Hasta luego. Laura, la vecina de allí, de la Asociación Obrera Textil. Esta última frase resume todo lo que esta mujer dijo. No hay nada más para agregar. Con esta última frase no hay nada más para agregar. Ya venimos.